Buenas noches familia, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión Cofrá, no piensen que menos intenso porque ya estamos un poco soparados de la Semana Santa, porque aquí la intensidad es todas las semanas, estemos en la semana que estemos. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? Muy bien, ¿a tú? Bueno, aquí estamos, tensando la cuerda. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Moro. Buenas noches, por decir algo, ¿eh? Mirad cómo viene, ¿eh? Ya os digo yo que la intensidad aquí es... Por decir algo, porque, bueno, el último programa tuvo ahí... no sé, bueno, ya hablaremos. Tuvo una repercusión mediática que no contábamos, ¿eh? Bueno, no sé quién no lo contaría. El que la hace la paga. Eso es. Ahí la dejo. Vale. Vamos a dejarlo que se nos destense un poco nuestro compañero Moro. Y yo creo que lo mejor para que te destenses, ¿eh? Es que esto es un poco atento a lo que nos trae hoy Iván en Educación Cofrade, que promete que son anécdotas y curiosidades de las hermandades. Bueno, sí, mira, vamos a inaugurar una nueva sección, ¿eh? Sobre cosillas importantes de las hermandades. Y yo creo que es mejor que empezar por la nuestra, ¿no? Por la hermandad de estudiantes, ya que es un programa nuestro. Entonces, bueno, anécdotas y curiosidades y peculiaridades de las hermandades. Entonces, lo primero, que hay mucha gente que sigue el programa y evidentemente lo sabe, es que nuestra hermandad es una hermandad de las pocas del norte que procesiona costal, a modo sevillano, ¿no? Eso hay que empezar, yo creo que hay que empezar por ahí. Lo segundo es que dentro del misterio de la sentencia, pues hay una imagen que es Longinos, ¿eh? San Longinos, el centurión Longinos, que es el que le clavó la lanza al señor. Entonces, dice la leyenda, ya lo explicamos en un programa por el tema de personajes de la pasión, pero es algo que la gente no puede ver porque evidentemente el misterio está en lo alto del paso y no se puede ver, pero por ejemplo, en la exposición sí que se... Cuando las imágenes están abajo, en la exposición sí que se puede apreciar, ¿no? Y es que dice la leyenda que Longinos se estaba quedando ciego. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando le clavó la lanza en el costado del señor, cumpliéndose así la profecía de que no le romperán un solo hueso y demás, ¿no? Porque la costumbre de los crucificados en la antigua Roma era para romperle con un mazo, los soldados le rompían las piernas para que por el peso de la asfixia, pues se ahogase. Pero bueno, por todo lo que pasó y demás que nos dicen los evangelios, pues entonces Longinos coge un lanza y se la clava. Y entonces, pues al salir del costado del señor, la sangre y el agua le tocó la cara, dice la leyenda, la tradición, y entonces recuperó la visión. Y entonces, por eso, el imaginero tirado carpio a nuestro San Longinos, que es además uno de los primeros santos, luego murió martirizado y demás, pues le tiene el ojo derecho como una especie de velo como catarata que se aprecia. Y ese es el detalle que le quiso poner y es una de las curiosidades que tenemos en nuestra mandat. ¿Quieres otra? Sí, por supuesto. Otra más. El paso del misterio lleva, de la sentencia me refiero, el paso del misterio de la sentencia, lleva un par de ángeles en cada esquina, adelante y atrás. Entonces, pues dentro de los dos ángeles que van a ir adelante en una de las esquinas, pues la Junta de Gobierno decidió poner uno de color negro y otro de color mulato, pues por los negros que hay en la hermandad y por toda la gente, pues digamos, españoles de ultramar, pues hispanoamericanos y demás, de Ecuador, de México, de Bolivia y tal, que tenemos en la hermandad, para que se sientan un poco identificados ahí, que es un mucho. Exactamente, que bueno, es un detalle y es otra curiosidad. Otra anécdota que yo creo que tenemos que hacer, referir de nuestra hermandad, y es que ha sido la única imagen, la única imagen, el Santísimo Cristo de la Misericórdia, que salió en procesión, en Viacrucis, en la Semana Santa del año 2021 en España. Sí, señor. He perseguido dos curvas por la abolición. Que hay que decirlo, eso lo contaremos, porque se les quemó la embrague y tal. Yo creo que puede haber hasta vídeos. Seguramente. No, 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 los hay, los hay. Los sacaremos, eso es brutal. Eso es brutal. Sabes que hace pocos días nos llamaron de Sevilla. Exactamente. Un grandísimo productor musical Cofrade. Que tiene programas de radio Cofrade. Y diciéndonos, ¿qué yo? Esto hay que sacarlo aquí. El único Cristo que salió en Semana Santa en todas partes. Es que cuidado. Lo vas a estudiar. Subiendo al Monsacro. Subiendo al Monsacro. O sea, estamos hablando de dos kilómetros y medio con el Santísimo Cristo de la Misericórdia a hombros. Pero salió a la calle. Salió ahí. Y con lo cual hubo presencia de las cofradías en España en la calle. Que tengamos conocimiento es la única. Que tengamos conocimiento. A ver si nos dicen por ahí, pero vamos, en principio, pues yo creo que eso sí es una gran curiosidad. Una gran curiosidad y anécdota que quedará para los anales de la historia. ¿Cómo? No persecución, pero bueno, por ahí había un coche de la Guardia Civil que estaba subiendo. Custodiando. 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 Que en la segunda curva no pudo custodiar más. Y tuvo que a la vuelta. Esas cuestas del Monsacro. Cuidado. Esto empezó a leer ahí a Bragué. Bragué que montó el monte y tal. Y entonces, bueno, hay que decir, lo contaremos en especial anécdotas con frases y tal, que cuando los costaleros que portaban el Cristo la Misericordia a hombros vieron a la Guardia Civil, pues la distancia entre estación y estación fue un poco más rápida. Fue más rápida. Fue más rápida. Por nuestro Facebook Live de la hermandad. Yo estaba en realización, recibiendo las imágenes que estaba Juan Pablo y mandándome. Y yo decía, es imposible. Pero si es imposible. Pero ¿Dónde estáis? No, no. Si ya pasaba, ya estamos en la cuarta, en la quinta, en la sexta. ¿En qué estáis subiendo? No, no. Andando. Hay algunos que se están muriendo. y eso y tal, pequeños detalles pero si estábamos calculando que hacer ese recorrido con Cristo, con un vía crucis así, así mascarillas y bueno, fue espectacular bueno, hay imágenes que estarán saliendo ahora, evidentemente, mientras hablamos sobre de eso y que se lo ha mejorado, ojo, eso viene para quedarse, yo me acuerdo que esa noche lo estábamos retransmitiendo que estábamos en la exposición de Trascorrales y allí lo estábamos retransmitiendo en la pantalla y cuando llegasteis arriba cuando llegasteis arriba la gente espontáneamente rompió un aplauso de emoción de claro, lo que no vivimos allí que estamos allí y lo estáis viviendo aquí fue brutal fue unas horas increíbles increíbles cuesta hacer las cosas porque cuesta hacer las cosas pero luego pues al final pues tienen la repercusión que tienen y ahora pues entrevistas en Sevilla precisamente por eso en medios del mundo cofrada y demás bueno, proseguimos bien, otra curiosidad cartelas del paso del misterio dentro de las esquinas de unión del canasto van unas cartelas que tapan esa unión y entonces esas cartelas siempre suelen ir dedicadas pues a ciertos personajes de la pasión evangelistas cosas así entonces hay que destacar que la hermandad de estudiantes tiene cuatro escudos de cuatro digamos cosas significativas en cuanto a la reconquista y es en la de adelante a la derecha está el escudo del real sitio de Covadonga por ser el inicio de la reconquista lógicamente la batalla de Covadonga pero luego tenemos adelante a la izquierda el escudo de la ciudad de Oviedo lógicamente porque es la ciudad donde radica la sede de la hermandad y luego atrás a la izquierda está el escudo de Cangas de Onís por ser la primera capital del reino de España como tal y a la derecha el escudo de Morcín del ayuntamiento de Morcín precisamente por el Monsacro porque los estudiantes son guardianes y custodios del Monsacro que esa es otra curiosidad de esta hermandad una curiosidad también digamos de ese nombramiento de esta temporada pero que a fin de cuentas es es algo que queda para los anales de la historia ¿no? Otra cosilla que podemos decir a la gente el sistema el sistema del canasto como como ven ustedes la hermandad de estudiantes tiene un problema de altura en el sentido de la de la tanto de la salida de la entrada de la universidad como que tiene que pasar el arco del ayuntamiento y el tránsito de Santa Barbara en alguna ocasión entonces aquí se barajaron dos posibilidades y se dijo bueno el misterio de la sentencia ¿qué lo hacemos? como un majestuoso como por ejemplo en Sevilla con su sitial con su águila de Roma que coja casi sus cinco metros de altura y demás para que la gente lo disfrute en la calle o por ejemplo hacemos la versión cordobesa donde la sentencia precisamente por ese tamaño de altura que ellos tienen no tiene sitial pero que pierde mucho mucho pierde muchísimo un misterio de la sentencia si en todos los sitios en Feretal pues lleva sus tres columnas del sitial romano y demás y entonces pues hablando con el imaginero le explicamos estas cosas y es un sistema que ha sido pionero en España y es que vamos a explicarlo para que la gente lo entienda es que es como un portaaviones o sea todo el canasto baja baja se hunde el canasto por cuatro guías que hay con un motor y se hunde pues las imágenes 60 centímetros con lo cual eso nos permite aún así hay que abatir el sitial el águila de Roma pero por eso ven ustedes la salida de la universidad y ven que sale el misterio con las imágenes como hundidas y de repente empiezan a subir pero bueno y aún así hay que salir de rodillas y aún así hay que salir de rodillas por supuesto exactamente todo más angosto el sitio y luego pues bueno yo creo que nada decir por ejemplo que en cuanto a los nazarenos pues que llevan el capirote más el antifaz con el capirote el antifaz es lo que recubre digamos al cono el capirote más alto de la semana santa de tanto de Oviedo como del norte precisamente porque es un metro de capirote y de antifaz pues digamos a los cánones sevillanos y el cinturón de esparto que también aunque no suele ser de las hermandades de capa sino de las de cola pero bueno es un niño también a la semana santa andaluza yo creo que estos son un poco hay muchas más y muchas más que no se puede contar para muchísimos yo pienso que para muchísimos programas esos pequeños detalles que igual la gente no aprecia en la calle y que ahora lo estarán escuchando y cuando nos ven en la calle voy a mirar a ver iremos contando iremos contando el simbolismo leyendas de las cofradías y demás como por ejemplo yo que sé la hermandad del amor que tiene un pelícano porque el pelícano ya sabes se pica el pecho se pica sangre para dar a las crías y demás todas esas cosas nada es porque sí exactamente esta excepción me gusta todo tiene una simbología que además es muy bonita el saberla el leerla y la verdad que esta sección es maravillosa va a tener mucho éxito bueno familia pues nada seguimos avanzando un poco más y nos vamos a cambiar ahora a nuestra sección de Mundo Cofrade Mundo Cofrade Mundo Cofrade Mundo Cofrade Mundo Cofrade a la cima no solo se llega con esfuerzo también es necesario un buen cuidado físico y mental para mí el cuidado bucodental es muy importante por eso se lo confío al doctor Javier González Tuñón gracias el centro estomatológico González Tuñón cuidará de su salud bucodental y de la de toda su familia y de la de toda su familia todos los jueves a partir de las 11 y media de la noche conéctate a nuestro directo a través de la página de facebook de la hermandad de los estudiantes de Oviedo una hora de contenidos con actualidad y entretenimiento y a las 12 canta la salve con nosotros cientos de personas nos acompañan cada semana ¿a qué esperas? únete a la hermandad de los estudiantes de Oviedo únete a nuestro canal de facebook live bueno pues ahora como les había anunciado en nuestra sección de Mundo de Cofrade vamos a hacer un poco de tertulia de la ruta de las reliquias y la recreación pero yo creo que antes de hacer la tertulia podemos ver el vídeo promocional cuidado con ese vídeo le apetece correr a cualquiera ¿quién invita a correr? ¿quién está hablando para correr? dos grandes pero no de las carreras dos grandes bueno tres tremendo les va a invitar a correr la carrera Alfonso II Castro por ejemplo el Cid el Cid por ejemplo y Don Pelayo y Pelayo ojo casi nadie casi nadie casi nadie véanlo y disfruten de esta promo venga perdí en Guadalete yo era el jefe de la guardia personal de Don Rodrigo tuve que escapar de Toledo y me escondí en el norte en Asturias conocí muchos secretos entre ellos el arca escondida en el mon sacro acaudillando a 300 guerreros cristianos planté cara al enemigo sarraceno atrincherándome en Covadonga era el mes de María del año 722 éramos muchos menos que ellos nuestras armas palos y piedras arcos y flechas en arboleo una cruz hecha con ramas de roble y por la intercesión de María vencimos entonces me nombraron rey soy Alfonso II el casto uno de los doce reyes que gobernaron Asturias fui el primer peregrino que encaminó sus pasos a la tumba del apóstol Santiago en el año 808 trasladé las reliquias desde el mon sacro hasta Oviedo donde mandé construir la cámara santa de la catedral para que estuviesen a buen recaudo tuve en mis manos el santo sudario que cubrió el rostro de nuestro señor desde su descendimiento de la cruz hasta la sepultura eso cambió mi vida me llamo Rodrigo aunque me conocen como el Cid nací en Vivar en marzo del año de nuestro señor 1075 vino Oviedo con mi rey Alfonso para abrir el arca santa y dar fe de las mayores reliquias de la cristiandad que en ella se guarda me impresionó el santo sudario que cubrió el rostro del señor luché contra los enemigos de la cristiandad a lo largo de mi vida incluso después de muerto ahora en el tercer milenio te pedimos que corras por tu historia que corras por el arca y desminentes ¡Suscríbete al canal! Llega el momento, se va acercando, se va acercando la inauguración de la ruta, se va acercando el día de la fecha de la carrera y el día de la recreación histórica. De hecho, tenemos que decir que el día 5 de junio, la cuadrilla de Costaleros, ya va a hacer un simulacro, un simulacro por la mañana, creo que quedamos a las 9 y media de la mañana, ¿no? Allí en Los Llanos, para subir y ver lo que nos lleva andando desde la Capilla de Santiago, el Pozo Santo de Olivio, hasta la Catedral de Oviedo. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo, están preparando la recreación histórica de Alfonso II el Castro, llevando el Arca Santa desde allí, como rememorando lo que pasó en el año 808. Entonces, pues claro, las cotas de malla pesan 25 kilos y demás, habrá que salir, no sabemos más o menos el tiempo, habrá que salir de noche con antorchas, va a ser apoteósico. Va a ser brutal. Pero lo que queremos decirles es que, como ya les dijimos en otros programas, que los primeros corredores van a disfrutar de la, y todo viento va a poder disfrutar de la llegada de Alfonso, del séquito, de Alfonso II el Castro, el rey a caballo, por supuesto, con sus principales guardias, pretoriana, digamos, además, un séquito de guerreros con el Arca entrando, pues esa entrada desde el túnel del Parque de Invierno, que entraré por ahí, por la senda, digamos, de la senda de Fuso, ¿no?, hasta lo que es la subida de Marqués de Castañaga y entrada por la Puerta Nueva, la calle Magdalena, donde estarán miles de personas, seguro, o cientos de personas, esperando la llegada de Alfonso, hasta el arzobispo que estará en la puerta de la catedral esperando la réplica del Arca, cuidadín con los primeros, con los primeros corredores, o sea, que la gente que vaya a correr, o sea, va a encontrarse un pitote, un pitote, cuando, 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 yo, 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 viendo lo que pasó con el Vía Crucis, ya no digo nada, lo que pueda ser, porque yo ya, eh, no sé, a qué hora saldrán, a qué hora llegarán, pero viendo lo que hay ahora en la cuadrilla, cuidado, eh, cuidado, gente muy involucrada, gente muy fuerte, gente de mucha fe, eh, gente con muchas ganas, el otro día, eh, Iván, que es el capataz, eh, ahí tuvimos la reunión con la cuadrilla, cuando pedimos voluntarios, todas las manos fueron arriba, eh, es espectacular, espectacular, ese, ese, eh, corregirme si me equivoco, 11 de septiembre, 11, 11, 11 de septiembre, ese, 11 de septiembre, va a haber un antes y un después, lo garantizo, para, eh, la ciudad de Vida, en el sentido, ojo, en el sentido, de, 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 lo que es, eh, tema, no solo tema deportivo, sino de recuperar tradiciones, históricas y demás, y bueno, cuando se abra la ruta, que, esa, que está ahí, va a ser, en breve, inminente, señores, inminente, sí, va a decir a la gente que la, que la ruta que está ya inminente, porque, la etapa cero, la etapa cero, exactamente, etapa cero, y por qué decimos etapa cero, siempre lo vamos a recordar, porque es, el origen, del origen del Camino de Santiago, si Oviedo es el origen del Camino, que lo es, exactamente que lo es, la ruta de las reliquias es la etapa cero del Camino de Santiago, primitivo, es, del origen, es el origen del origen, o sea, de las reliquias que estuvieron, desde la Capilla de Santiago, el Pozo de Santo Tolibio, hasta la Catedral, entonces hay mucha gente ya, hay turoperadores, Moro nos dirá ahora, hombre, por favor, que, que se están interesando, interesados con el tema, en Fiturto, el tema del, 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 del camino, del origen del camino, importante el tema, eh. ¿Qué, qué, 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 qué persona, que haga el Camino de Santiago, el primitivo, el origen, el de verdad, el que, el, 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 el que hizo Alfonso II del Casto, qué persona, no va a querer hacer, la, la etapa, que es la más grandiosa, que es, recoger, todas, todas las reliquias, todos, las mayores de la cristiandad, que estaban arriba en el mon sacro, y llevarlas a la catedral, eso, eso, para cualquier, peregrino, peregrino, que haga el Camino de Santiago, eso, no lo puede, vamos, no, 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 lo van a querer hacer todos, no, o sea, ojo, y la entrada luego, o sea, porque yo, yo me pongo la piel, me pongo la piel de un peregrino, que, hombre, por favor, y se empieza a ver un poco la historia, ya flipan colores un poco, ¿por qué? porque, coño, a ver, a ver, vengo para aquí, hago la ruta de las reliquias, pim, bam, empiezo a flipar, ya no solo con el paisaje, por supuesto, vamos, con el paisaje de Morcín, de Rivera, de Oviedo, bueno, por supuesto, ver, desde el mon sacro, ver, el mar, y ver los picos de Europa, o sea, quiero decir, ver el mar, y ver León casi, ¿no?, sino que encima, llegas, a la catedral de Oviedo, y entras a la Cámara Santa de la catedral, y ves, todo lo que hay ahí, que lleva siglos, que es que, coges cualquier articulillo por ahí, de cualquier cosa, de una cruz que dimos, que estaba en el Arca Santa, que la están venerando en una población, como, lo más preciado que tienen, y nosotros que tenemos todo, 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 Oviedo lo tenemos todo, Pero, perdóname, y es que eso, yo por eso luego, me pasa lo que me pasa, ¿eh?, y me pongo como me pongo, que ahora que dices tú, lo de, lo que hay aquí hace siglos, que es que lo tenemos todo, y por qué, si lo tenemos todo, todo me refiero a la historia tan tremenda que hay aquí de la cristiandad, a la historia tan tremenda, la tradición de peregrinos, hay mucha gente en Oviedo que no sabe por qué las fiestas son de San Mateo, por qué son las fiestas de San Mateo, No quiero decir nombres de quien últimamente, quien nos dijo cosas, pero lo diré, pero lo diré, en fin, vale más, entonces, por qué, esto no se lleva haciendo hace años, por qué todas las, ahora, por ejemplo, las concejalías de turismo, para que está, Alfredo, tal, que se está metiendo el origen del camino, no sé, por qué todos los anteriores, de los colores que sean, ninguno se fijó, y ninguno dio ninguna bola al camino primitivo, a la esencia, a la esencia del camino de Santiago, al origen del origen, y el origen del origen, y lo, y es una mina, y ese monte sagrado que hay ahí, toda la historia que tiene y todo, por qué, entonces, ¿cómo no nos vamos a cabrear? o cómo no me voy a cabrear? no, no, es que es para cabrear, si, 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 llevamos 100 años de retraso, de retraso, claro, pero bueno, a ver, yo, yo estoy esperanzado porque momento que se abra la ruta de las reliquias, la etapa cero, origen el origen del origen va a ser un petaje vamos no me cabe la menor duda que va aquello va a ser un mercado en el sentido de la gente subiendo y tal y además va a ser muy bueno para la gente pues para la gente que tiene un marín en la mental esa pequeña tienda de ultramarinos porque al principio empezará la cosa por los fines de semana hasta la llegada masiva de los peregrinos porque ojo cuando empiezan a llegar a los peregrinos aparte escucha tenemos a nuestra madrina anna martín la escritora que ojo quiere meter esta última etapa del camino del salvador o sea el camino de santiago camino salvador ya saben que viene todo de león papá papá pues la última etapa o sea que cuidadín al principio tras los fines de semana pues bueno pues por eso y tal y yo creo que al final pues por supuesto los los ayuntamientos tendrán que ponerse de acuerdo como ya lo están no pero en maximizar el tema del servicio a autobuses pues claro la gente va a hacerla unos van a hacer unos unos querrán hacer la ruta desde oviedo al monsacro otros que van a hacer la ruta de la ruta perdón desde el monsacro a oviedo porque la gente de oviedo irá lógicamente pues algunos grandes del monsacro hasta oviedo y otros desde oviedo hasta monsacro pero la gente los peregrinos lo que harán serán pues tener su base aquí en oviedo coger un autobús subir al monsacro y hacerlo entonces eso hay que dar una serie de servicios igual es una ruta que son 22 22 kilómetros 22 y algo entonces se hace bueno se tarda tranquilamente disfrutando la todo el día con lo cual hay que comer y demás y pues habrá todos los restaurantes que hay por ahí todos los bares y vamos a ver para ser increíble siempre es bueno para la fe para el turismo que siempre hablamos de para dinamizar todo nosotros pero tuvieron que venir un recurso que yo me acuerdo de los primeros programas ahora 67 temporadas que ya se hablaba perdonanza no sé qué tal el origen hablábamos ya hablábamos ya ya estábamos hablando dando la vara con eso a ver aquí hay programas que tendrá por ahí estáis muy bien es el origen del origen y explicaste es muy bien muy bien porque porque yo veo todos los programas de cuál es el origen de las fiestas de riedo se explicó muy bien se explicó muy bien la perdonanza se explicó muy bien absolutamente todo él la persona que sea el seguidor de este programa ya sólo conocemos a la conoce perfectamente cuando llegamos hablando del origen del camino pero hay gente que es nuestra lucha y vamos a seguir no en albacete ni en teruel mientras no hay gente no viedo aquí no viedo que no tiene que ir de bajones de a los primero que en la vida visitó la cámara santa que yo y de 3 es acojonante inmediatamente esa gente tenía que estar detenida detenida y bajo custodia de unos cuantos días y leyéndose que no hablamos de fe ahora estamos hablando de historias de cultura después nadie sabe la fiesta los amateurs no sé quién es el patrón de lo viedo y tú tú sabes por qué son las fiestas de esa materia porque el origen los siglos que veis este programa tenéis la suerte de ver este programa si lo sabéis pero el resto de la gente no tiene ni idea vuelvo a repetir una persona digamos importante de la ciudad a nosotros nos dejó con una respuesta hace bien poco nos dejó fibrilando sí 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 porque nos dijo cuando le explicamos todo dijo claro tenemos un problema de esta ciudad que tenemos un problema enorme muy grande enorme nosotros nosotros que somos de oviedo que queremos a oviedo más que nada en el mundo y somos de esta ciudad queremos poner en pro todo eso y cómo lo hacemos como podemos por supuesto mejorando nuestra semana santa por supuesto la carrera que vamos a hacer y hemos tenido la suerte hemos tenido la suerte que el pater actual del monsacro nos pidió ayuda recaredo recaredo nos pidió ayuda pues porque por el tema de del monsacro claro el párroco no puede estar subiendo constantemente arriba a ver si las capillas están bien si algún desperfecto no sé qué tal y entonces la iglesia nos ha nombrado pues guardianes y custodios del monsacro y hemos aprovechado para decir pues ya que somos ahora guardianes y custodios nos ponemos en contacto con los tres alcaldes que tanto mino de morcín como tomás de ribera y el ayuntamiento de oviedo pues han acogido la iniciativa como como no puede ser de otra manera o sea lógica en la etapa cero el origen del origen pero bueno hemos tenido que nos han dado la oportunidad y no la hemos desaprovechado no 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 por supuesto bueno yo quiero hacer un pequeño paréntesis hablando que es amateur y las fiestas de oviedo no quiero dejar de nosotros somos gente de tradiciones y hay tradiciones de un año hay tradiciones de dos hay tradiciones de tres porque las tradiciones no tienen por qué ser de 200 años pero hay tradiciones de 40 años que yo pido a el señor cantel y que reflexiones que reflexiones porque sé que es un hombre inteligente porque lo demostró que reflexiones y que por favor algo algo que lleva 40 años en la ciudad que funciona que la gente lo quiere que la gente lo espera y que la gente viene por 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 ello por favor por favor que no quede vaya a quedar con el estigma de ser el alcalde que lo quitó vale yo se lo pido ya con toda tranquilidad raro para mí y bueno luego yo vosotros que son los presentadores bastante malos pero bueno son los presentadores voy a voy a permitirme algo que es invitar desde aquí al siguiente programa para alguien que también nos puede hablar de este tema a gente de la paro bueno si aparte son colegas amigos artes son colegas vecinos de chiringuito correcto y muy buena gente aquí se me ocurre como no como no podía ser de otra manera a jaime campillo estamos pensando en vicepresidente de la paro una persona de de oviedo querida por todo el mundo pues cambio y esperamos aquí con los voladores y habla un poco de de problemas directamente por aquí te esperamos en el siguiente programa en papeleta de sitio relacionado con el mundo de las cofradías ya que nuestro nuestra hermandad gestiona un chiringuito pues relacionado papeleta de sitio campillo siempre para el presidente de la paro siempre para hablar de todo esto que es un tema candente en la ciudad arde roma es el siguiente programa arde roma muy candente que se está dejando como un poquito de hablar a ver si va colando por ahí el bulto pero pero no debería de colar el bulto para nada para nada para ir a ir a la gente es muy sabia la gente de oviedo como la gente de oviedo y la gente de todos lados y es y no lo va a dejar pasar no va a dejar pasar seguro pero bueno todavía estamos a tiempo de rectificar de que las cosas sean como tienen que ser bueno yo creo que quedó esa opinión de moro sobre el tema de los chiringuitos y sobre los presentadores que somos muy malos muy malos que nos quiere echar invita a pableta de sitio que aparece guay me parece guay para pablo para que eres el realizador del programa como en esta la gente hace lo que a la ganar el tema es que no pagamos y como no pagamos tenemos que la gente estará asistiendo a un espectáculo como empezó con una sección se va apoderando de producción se va apoderando de todo y ahora es increíble ahora para su propio jódelo al final voy a ponerme hacer yo promos también un poco de tu casa hacer promos y no se sabe hacerla o con un canuto de calla y lee lo que tiene que tener eso para leer lo tengo para darle un poco de prestigio al programa porque no podemos venir todos con librete y con boli bueno nada pues visto esto que más les voy a decir hoy ya se despachó con el pobre señor cantel y con sus compañeros entonces nada yo creo que directamente vale más que lo metamos en su promo en sus cosillas y demos paso a las promos de moro pues atiende la promo de hoy es muy sencilla porque como hoy el programa estuvimos hablando de nada sencillo no con conmigo nada sencillo si vas por el mal camino si vas por el bueno es todo muy fácil por el malo no entonces la promo de hoy es muy fácil porque tal como fue el programa que estuvimos hablando de la ruta de las reliquias con que estuvimos hablando del trail de la carrera de tal pues vamos a poner la promo que hicimos humildemente para una salve en la que hablábamos de el trail reliquias perdona muy muy apropiado muy apropiado perfecto y vais a disfrutar porque la hice yo y entonces si me hubiera hecho esto pues pasaría lo que pasa pero vais a disfrutar la próxima temporada esperemos que cada vez me recuerdan a la advertir después pide el programa moridos por la familia pues nada esperemos disfruten de esta promo que con tanto amor les ha hecho nuestro compañero moro que es una característica principal de lo amoroso que es y los emplazamos para la siguiente pasión cofrade y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!